¡Muy buenas chavales! ¡Caramelo! Y estamos en Rain Music Age Antes que nada decir que felices fiestas Porque bueno, hoy es día 24 Así que felices fiestas a todo el mundo Y mañana ya es navidad, así que felices navidad a todo el mundo Agradecido, agradecido con los panitas Y bueno gente, en este caso como Bueno, como regalo de navidad como tal Pues vamos a dar el ganador del sorteo De esto, bueno, los ganadores del sorteo de los Battle Pass, ¿vale? Como ya sabéis son 5 ganadores Porque son 5 Battle Pass los que estaba Sorteando, ¿vale? Esto era disponible Para todo el mundo, así que no quiero quejas de Caramelo, yo no pude, si puedes porque esto lleva Literalmente activo, cosa de 3-4 semanas Ahora, ¿quien no te haya dado la gana de interesarte Por el canal que es en estas 3 semanas, amigo? No me la contes, en fin, vamos a darle a Draw Winners Ya está, a ver, no, vale Ganadores a elegir, son 5 por aquí Permitir ganadores repetidos No, obviamente no, como vamos a dar los 5 Al mismo, si solo se puede uno, vale, pues son 5 de 431 posibles ganadores Así que, dibujando Dibuja, dibuja A ver que lo cubre por aquí Vale, pues aquí tendríamos a los 5 Ganadores, tenemos a 2, 3 de España, una persona de Colombia Y otra de Bolivia, grande mi panita Así que nada, bueno, a ver, aunque aquí pone que son 5 Battle Pass para cada uno, es que soy un inútil No se ponen bien las cosas, ¿vale? Pero bueno Son 5 ganadores y son, pues 5 Pues para todos, ¿vale? Es decir, uno para cada uno Así que, me pondré en contacto con todos vosotros Igual he muteado o he Sí, seguramente sí, ¿vale? Seguramente haya puesto Cositas para que no se van vuestros datos, pero bueno Muchas felicidades a los ganadores Y nada, que por supuesto, mirad tanto Instagram Como Twitter o si no el correo ¿Vale? Contestad lo antes posible, ¿vale? Para poder, pues eso, daros todo el premio Tal y cual, mi gente Un placer, y así que sí, os dejo con el vídeo Y te lo he dicho, felicitas a todo el mundo Y si queréis que hagan más sorteitos Pues como estos, pues no sé Dejad un buen like en todos los vídeos Como de costumbre, ¿vale? Y seguid apoyando al canal ¡Adiós! ¿Es real que los españoles dicen polla Porque está arriba de los huevos? No, le decimos polla Porque se llama polla ¿No? No sé Está buena el concepto Pero es buena, sí, sí No la había entendido Pero realmente la polla Es la que pone los huevos y la gallina Como tal Una polla es muy chiquita El concepto está perfecto Sí, no, no Está bien, está bien Es curioso De hecho, te lo digo No le había cogido, ¿eh? Yo estaba pensando más en, claro Digo, claro, como es latinoamericano Estaba diciendo, claro Le decimos polla Que allí se dice polla O se dice otro nombre Ah, otro nombre Ah, vale Eh, verga Ah, eso me refiero Claro Le decimos verga o No, pero me ha gustado, me ha gustado Sí, 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 sí Es como que vino antes El huevo o la gallina En plan ¿Le decimos polla Porque va encima los huevos? De hecho, voy a pedir chino Yo Voy a pedir algo De hecho, me voy a pedir Vale, güey, güey ¿Sabes por qué? Porque es que vos no has probado Comía china, de verdad, güey Me has convencido a comía china Desde el pueblo cagado Donde él vivís vos Y una mierda comía china Que sí, que sí Venga Luego te doy tu chupe ¡Hostia, tío! Pero que puede ser perfectamente Yo Es que Es que nunca me he apasionado Igual que el tema del sushi No, es que nunca he comido Uno Es que tampoco me Hace mucho gracia, ¿sabes? Entonces, pues Pues eso Tío, ¿solo hay dos mapas En este juego o qué? Pues sí, así es Él no solamente quiere carne Carne De hecho, sí, ¿eh? Mi madre ya me ha dicho Un montón de veces ¿Qué quieres comer? Carne 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 Claro, tiene cara de caverní Sí, soy ¿Tú qué? ¿Cómo van los cultivos? Ah, perdón Es que como eres Vale, perdón Como eres colombiano Perdona, ¿eh? Gente, no quería pillarme Un Jäger Pero es que para esta posición Me gusta Bueno, me gusta No me quedan otras Sí Más alegro ella La sonrisa y picaron Que se la he puesto, ¿sabes? De la chao De la chao De la chao Chao, chao Mira, Snake Con el tema de la comida mexicana Tuve un poco de No sé Sentimiento encontrado ¿Por qué? Porque he ido en mi vida Tres veces al mexicano ¿Vale? Y le voy a poner por orden La primera me gustó mucho La segunda Asqueroso Me quedé con hambre No No me gustaba literalmente Nada de lo que estaba probando Y luego ya La última vez Que de hecho ha sido hace Un mes o algo menos Esa me encantó, tío Esa me puto flipó Te lo digo en serio, ¿eh? ¿Qué tengo? No sé por qué me muevo Estoy bien Te lo digo me flipó Me gusta mucho, tío De hecho hay aquí un mexicano muy bueno Que de hecho es mexicano, mexicano Madre mía, cuántas cositas Cómo me tratan mis suscriptores Madre mía ¿Quién ha sido? No lo veo Ahora sí ¡Uy! Muchas gracias, Justin Por ese regalo, tío Gracias, Justin, tío Gracias, gracias, compañero Que lo has matado La máquina No me lo voy a creer La puta cabeza, tío Aguanta, ¿vale? Uno más repleno, ¿vale? No, porque aguanta, aguanta Tienes escopeta, abre trampilla Abre, abre, justo en tus pies Cuidado, pero no te expongas Amarillas uno, ¿vale? Tío, por decírselo En plan, vaya cantidad Que me ha hecho Wetauni, tío Me has liado Una amarilla, vale Contigo, Wetauni Aquí, por ejemplo He muerto Pero no estar atento, tío Pero no estar atento Al decirle En plan, no te expongas Que te va el de la ventana De hecho, si no he muerto De la ventana Es por pura suerte Y he estado distraído Con el de abajo Tío, me lo hubiera cargado Nt, Nt, compañero Y muchas gracias, Justin Gracias por el regalito Y bueno, gracias Bueno, sí, gracias Y bienvenida a Oskami Oskami, que estaba ahí El otro día me dio ahí Nuestro invitados Bueno, el otro día Cuando nos conocimos Aresio, Aresio Vale, voy al mismo sitio, ¿eh? Voy al mismo sitio No, nada Que le den por culo ¿Vas a quedarme con un Virgilio? Ay, me lo has quitado Pensamos igual, ¿eh? Narquito Voy con un Alibi A ver, cógelo No, no, tuyo, tuyo Yo no pido nada a nadie Me gano mi pan Así Pero, lo he dicho, gente El tema de la comida mexicana No es por la comida en sí Sino más bien Era por el sitio ¿Vale? La primera vez que fui Fui a un sitio más comercial Típico Taco Bell Cabrón, no vayas a cerrar la rotación Madre mía ¿Cómo vas a cerrar la rotación, perro? ¿Vas a cerrar la escalera? Alguien se le da la que quedar, ¿no? Bueno, eso, gente Que la primera vez fui a un tipo Taco Bell Que a ver, es un poco más americanizado La verdad que sí Luego la segunda fui a un mexicano Que no era mexicano La verdad, era... En fin Era en tacos Se llamaban rollitos Y todas esas cosas Pero estaba todo asqueroso Asqueroso, esto, digo No me gustó nada Pero nada de lo que probé Y luego ya Esta última vez hace menos dos meses Esta vez ya sí, gente Esta vez ya... Fue mexicano de verdad Los tíos eran mexicanos No sé qué Era buena mierda Soy lloro, ¿vale? He rotado la pilla Así que te he visto que te has guiñado un poquito Ha salido, digamos, el mojón Por el... ¿Cómo se hizo por aquí? El culo Hay gente de aquí abajo, ¿eh? ¿Seguro? Sí, va a ser Venga, tío Los atacantes han encontrado una bomba Defienda acá Ah, estamos tres fuera, tú ¿Cuándo es que también este? Este se pone que es el champion Amigo mío ¿Sí? Sí Joder Tuvo ganar equipo con él Sí Pero literalmente se ha ido Estaba leyendo la vida Pues se ha puesto a rapelear el tío Como un cobre, ¿eh? Yo no digo Bueno, vale Perfecto, tío Pues qué hice, ¿eh? Qué buena El hijo de puta Como ha hecho el fire, ¿eh? Gente, hay que tener en cuenta que tenemos el pin Al menos yo tengo el pin alto, ¿vale? Tengo para curarme Thunderbird Déjame ir a curación V-Towni, ¿vale? No hay más, ¿eh? No hay más, ¿no? Uy, me ha cambiado hasta el color, tú Desde que empecé Para que lo parió Mira, mira, el Wetouni El Wetouni se la apuela, eh Que eres un fracker, el Wetouni Último piano Ahí lo has un piano Iba a ir por la amarilla, gente Pero no me he fiado, la verdad Digo, lo mismo me la enchufa bien enchufado Me he caído en el arquito, ¿vale? A ver si vamos haciendo algo Que venimos aquí a tu server y, en fin Vale, perfecto Igualmente, piensa en el pin, eh Que estamos en el server de Estados Unidos Eres imbécil, el pobre, es imbécil La verdad, es imbécil Toco a ver, con todo mi respeto es una mierda Ya, pero bueno, eh Tampoco se da mierda, ¿sabes? Me lo comparas, obviamente, con un mexicano real Obviamente, pero joder, es lo más americano Me has dicho, eh, voy a pelear Mierda Uy, me he ido bien, eso que hay Es lo más globalizado, ¿sabes? Como un mexicano globalizado, sería así ¿Vale? Es como si te pones a pedir una paella En cualquier otro lado que no sea en España Porque te voy a decir, eso es una puta mierda Pero como un cabezón de grande, ¿sabes? ¿Tal cual? Depende, depende Depende de qué Eso es una puta mierda Igual que, por ejemplo De cama de mierda Me cago en todo tu patria A ver, pero una cosa es que esté buena Y otra cosa es que Toda la comida, o casi toda la comida Va a estar buena, ¿sabes, gente? Voy a estar aquí, por si la mosca Voy a estar también por aquí No sé qué es O sea, no creo que las No sé, en los restaurantes O en los bares Lo que se hagan comida mala, ¿sabes? Que esté mala, no creo ¿Esto qué dice? Que estamos jugando contra un champion Sí, caramelo, es muy bueno Estamos todos defendiendo como el culo, eh Te digo Nada, eh, paso ¿Cuántos? Nada No hay nadie en punto, eh ¿Esta es la canoa? Esta, esta sí, madre mía Pero literalmente Pues no la he liado de milagro ¿Dónde es el humo? ¿Dónde es el humo? Bomba No, está afuera Está muerto Muévete, WTUni, está muerto Tienes dos fuera, ¿verdad, Smog? Misado, misado no me viene ¿Está contando? ¡Así es imposible! Si te acabas lo ven bueno Me voy a España a poner una cocina Y me hago rico Adelante ¿Te piensas? Que más gente como tú No ha hecho lo mismo ¿Qué ha pasado? Que luego traerse productos típicos de allí No es tan barato Como obviamente de allí Amigos Que no es tan fácil De hecho, mira Eh... Perdón Me moté El Bertungas Vino aquí a España Estuvo probando Bueno, estuvo probando Me han dicho Restaurantes mexicanos Por toda Europa Y el mejor estuvo aquí en España En Madrid Que era uno muy, muy, muy parecido A como sería uno allí Okidoki Esto pinto un poco feo, eh Marquito ¿Me escuchas? Venga Se te resiste la primera baja, eh La primera kill Ya, marica Le he pegado a todo el mundo, bro Ya, cara La primera del día Estoy llenísimo No puedo ni moverme bien Es que eres un loquillo, güey, Tony Es que esta gente Cuando estamos jugando No es ya moquito de pavo Esta gente ya sabe lo que hace Sabe jugar Ya tiene manos ¿Cuál es el personal más inútil para ti? El que cobra sin trabajar Ese es el personal más inútil para mí El gobierno, por ejemplo Es el más inútil Bueno, el arquito de ruseo, ¿no? Sí Vamos a entrar por oficina ¿Del tirón? Venga Del tirón, tío Venga, tío Yo te apoyo desde abajo, tío Venga, también entro contigo Mira, mira, uno, un segundo Mira, mira, uno, un segundo Porfa Voy Eh, uno Sí, uno banderas Dos banderas He herido, que lo ha peado, tío Qué pena Mira, uno Ya, ya Lo he dicho No podemos pillar tampoco Mucho ángulo Me pone Está reveno, es para allá Voy a hacer muchos kills, tío Me gustaría entrar ruseando, la verdad Sube, sube Si no estoy mal, creo que tu piscina está limpia Tiene que haber alguien por aquí Ahí hay una impresora, puerta de impresora Detrás del refrigerador, ¿ok? Velo Sí, no, no, pero voy a entrar desde Fuera de la zona de refrigerador Eh, han marcado abajo Hay que encaraje Desde visa Voy a entrar de pirón Venga, tienes una impresora Tienes una puerta de impresora Al lado de la nevera, ¿ok? Dentro de la zona de refrigerador Sigue la impresora Y lo suficien en la nevera Tengo una aquí en izquierda Tu derecha lo tienes al aire en el momento Te empujas, te empujas, te empujas, te empujas Te empujas, te empujas Te empujas, te empujas, te empujas Y cuatro Joder, vaya putos ratas, tú Bueno No, no, no Son tres de que te cagas, eh Mira el ángulo que tiene abierto hasta baño, tú Claro, se cierra de atrás suya Y digo, vale, le pillo un poco de imprevisto Con el... Sin quitarme el pincho Muy rápido Esto está complicado Vamos con tu servidor No, digo, digo Si ahora después de esta había pedido un poquito así de cenita Ahora se lo diré No es bueno que pille píxeles Porque está en otro servidor y tiene el pin alto Le van a meter en la boca Vale, además contra gente que tiene 10 y 20 de pin ¿Ves? Un consejo No pilles píxeles con pin alto Me lo voy a venir Pero he dicho, digo Para que aprenda Para que vaya aprendiendo aquí la... Coal temario Eh, no, anime, no creo No creo que hay Ubisoft De hecho, no No dudo que pongan nada Porque tienen un entrenamiento Un buen entrenamiento Que es... Algo externo En promoción Así que no lo creo Ah, pego un rosito O sea, nada O sea, nada O sea, narquito ¿Por dónde vas a rosar? Vas a estar en garaje ¿Queréis que entremos desde...? O desde... Oficina Creo que lo metes directamente para espiral, tío Vale Metemos los... Pero, ¿cuál es lo más directo por espiral? Amarilla Eh... No, de más cercano al punto ¿Para la Z? Sí La ventana es doble Sí, sí, sí Eh, me ponen el esto al revés, gente Antes me ha pasado lo mismo Me ha puesto que me disparaban desde la derecha Y me disparaban desde la izquierda Está absurdo, eh Está mal O que ahora Me ha puesto que me disparaban desde la espalda Me la ha puesto que me disparaban desde delante No tiene sentido Tengo de Pengu Un jugador profesional de... ¿Dónde suena? Ah, sí, Pengu Pero... ¿Qué pasa con Pengu ahora? ¿Ves el Nilo punto...? ¿Ves el Nilo punto? Sí Carreado Por él Ah, pero ese es Pengu No sé si es cuenta secundaria de Pengu O es Pengu O sea... O es carreado por Pengu No sé Pero ha jugado con él Ah, vale, vale Tiene... Nueve partidas Juegos con él En compañero Ah, es compito Ajita amarilla, ajita amarilla Es verdad que claro Como ven Estamos en América Podemos encontrarnos con el gran... ¿Dónde estás? Eh... Ya estás arriba Eh... Vete a pirar al narco, narco, narco Desplegándose el mar Vamos a ver Está el lobby, está el lobby ¿Cuándo, cuánto? Mierda, coño He roto venera Vale No lo encontraba, tú Estaba casi... Me da cuenta Y te metes, gente O no estaba ahí O me quedas en la alfombrilla O es que me ha dicho Que era Pengu Y digo Esto hay que sacar vídeo No lo sé No lo sé No lo sé No lo sé Es que... Ninguno de esos ahí es Pengu Te lo puedo asegurar Porque Pengu viene En Las Vegas Y eso sería central, ¿no? Estados Unidos... O West Coast Oeste La contrario Bueno, pues para el vídeo Decimos que Pengu Ya está No, mentira Pero bueno Este, ¿quién es? Alpaca.ua ¿Quién es? Un amigo Con el que yo jugué Challenger Ah, pero es jugador profesional Era jugador profesional Él a mí no me reconoce Porque esa cuenta No la reconoce Ah No es la cuenta principal Sí, sí, sí Me cago en 10 Y con los... Por ti me voy Para los puntitos Ay, venga Vamos, vamos, vamos De la chao De la chao Perdón Voy a poneros otra cosa Está buena la película La serie de... De Casa de Papel Sí, ¿eh? ¿Tú no has visto... ¿No has visto nada? Pues no me habéis visto Las últimas dos temporadas Ah, pues míratela Ya es el final de la serie, ¿eh? Bueno, por fin O es pura mierda Sí, no, no, no Por fin, por fin Ya no hay más De momento Eso dice Eso dice No, me... ¿Qué más traje? El bebé más rico del mundo Lo matan Pero no hagas spoiler Hijo putada Que habrá gente que no la ha visto No, por si ya se ha muerto La última temporada Ok, si no la has visto Es porque no la quieres ver Ya, pero jodete Hay gente que tiene su tiempo ¡Cállate! No escuchen, gente O se le lleva él O me le lleva el guanta, gente Y no te le pinte Que vaya a ser él Así que mejor me voy Vale, ¿qué tenemos pensado hacer? Aquí nada No podemos abrir, ¿verdad? Eh, está arriba, tú No Eh, puedes tirar Aquí van a tener mute Ok Yo quito el mute De la puerta Del dron Adelante Y se hace cuatro ¿Qué momento? No lo What the fuck No se ha escuchado nada, gente Nada Pero nada, eh Nada Vaya basura de sonido Que han hecho, tío Mira que tengo un pedazo De oído Pero vamos Digno de Bien Bueno Todos con tu Compañero Suman eso más traes Arqueos Si, si, si Te digo, gente Que tengo un oído Pero flipante Que escucho todo Lo he dicho Ojo con los píxeles, ¿vale? Bum Madre Con patata Sin salsa ni nada, tú Buena coseta Nah, no tengo Está bien Nah, pero a ver No se ha escuchado nada, eh Aunque hubiera sido Con el tiroteo y tal Da igual No se escuchaba ni el esto No se ha escuchado nada, nada Una puta mierda De normal lo hubiera escuchado Subtitulado por Jnkoil